En esta ocasión nos convocan para hablar acerca de la articulación, docencia e investigación, que es un tema que me es muy preciado, muy querido, así que es como que vengo a hablar de mis hijos, como digo yo, vengo a contar lo que venimos haciendo desde hace bastantes años en la Universidad Nacional de Rosario y a compartir lo que nosotros creemos, cómo funciona, una manera en que pueda funcionar esa tan ansiada articulación, docencia e investigación, que creo que es con un fuerte grado de compromiso y tratando, bueno, de compartir cuál es el lugar que nosotros creemos que hay que tomar esos compromisos para que funcione después. Esa es un poquito la idea. Justamente, ¿cuáles son algunas de esas experiencias que han desarrollado en Rosario? Nosotros tenemos desde el lugar de una cátedra que es de práctica profesional, a partir de ahí se empezaron a hacer proyectos de investigación que tuvieran como eje las problemáticas de la cátedra y empezamos a trabajar con los resultados de esos proyectos de investigación, incorporándolos a los programas y al plan de trabajo que es el lugar como central para poder diagramar después todas las clases, ya sea desde cambiar unidades, de cambiar biografía, cambiar algún punto que en investigación nos surgió como relevante para incorporar o para modificar, esa es la dinámica que tenemos. No solamente se hicieron programas de proyectos de investigación, sino también de extensión universitaria, que es otra pata importante porque tiene que ver con las necesidades del medio. Es cuando la comunidad nos viene a buscar a nosotros, presuponiendo que tenemos algún expertise para poder devolverles. Y, bueno, en esa conjunción del eje docencia, eje investigación y eje extensión, creemos que en ese juego se mejora este ser docente, ¿no? Hablaba recién del compromiso para lograr esta articulación. Sí, mi propuesta de hoy va a ser plantear el plan de trabajo, que es algo bastante descuidado, que se hace muchas veces como un formulismo y que se centra más en lo que tiene que ver con las partes del programa en sí, de la materia, la evaluación. Y se descuida una parte importante, que es la primera parte a mi criterio, que es la de fundamentación y encuadra de la propuesta. Yo creo que ahí es donde se formulan los compromisos. De alguna manera eso es como un manifiesto, como un credo, donde el docente será el titular en representación y reuniendo las voces de todos los miembros de la cátedra, que tendrá que decir, nosotros tenemos esta postura frente a la asignatura, creemos que este es el rol que ocupa en el plan de estudio general, tenemos esta visión epistemológica de la disciplina, y así sucesivamente, fijando los principios ahí. Si eso está claro, el resto del programa sale como corolario y tiene el sustento fundamental de ese compromiso.